Desde el taller El Encuentro se está organizando un proyecto, cuéntenos un poco de qué se trata esta nueva propuesta. Hola, mira, esto va a ser nuestro primer árbol reciclado. La idea es que la comunidad nos ayude a recolectar los envases de gaseosas, de cualquier tipo de gaseosas, de un litro y medio, dos litros y cuarto, tres litros, cualquiera, mientras que sean de gaseosas. Bueno, necesitamos muchas, de 3.000 a 4.000 para poder lograr lo que queremos hacer. ¿Este árbol dónde va a estar ubicado, el árbol de Navidad? Susi Ibaca habló con Graciela Girotti y Graciela le dio el lugar donde nosotras quisiéramos. Y a mí se me había ocurrido ponerlo por ahí al costado de la municipalidad, que no hay, porque ya en la plaza está el grande. Este también va a ser grande, si Dios quiere, y conseguimos mucho material y lo vamos a hacer grande. Pero, bueno, la idea es esa, ponerlo ahí. Bueno, y se necesitan todo tipo de botellas de plástico. La gente, ¿hasta cuándo tiene tiempo de acercarlas? ¿A dónde las puede alcanzar? Y nosotros tenemos planeado por ahí darlo a conocer, a inaugurarlo, para el 20 más o menos de diciembre, o 22. Así que hasta, supongo que fines de, no, mediados de diciembre vamos a estar armándolo, hasta el último momento. Así que, bienvenido sea todo lo que puedan ayudarnos. Igualmente va a haber chicas que van a colaborar con el proyecto, que ahí la es una de ellas, con unas amigas, van a estar recolectando por las casas, porque por ahí hay gente que no puede acercarlo. Entonces van a estar juntando ellas. Y, bueno, ¿quiénes son las organizadoras de este evento para que la gente también sepa a quiénes les puede acercar las botellas? Bueno, la idea fue mía, se me ocurrió a mí, se lo consulté a Susy, bueno, y le gustó la idea. Así que, bueno, queremos ver si podemos lograrlo entre todos, ¿no? Pedir a la comunidad la ayuda del material, porque es muchísimo, la verdad que necesitamos mucho material. Sí, ¿cuántas botellas nos decías aproximadamente? 3.000 a 4.000 botellas. Sí, a mayor tamaño, a mayor cantidad de botellas va a ser más alto el pino. Claro. O sea, hasta último momento no vamos a ver los metros. Mínimo va a tener 6 metros. Así que, bueno, esperamos que nos puedan ayudar, porque solas no podemos. Así que es un proyecto que queremos hacerlo, o sea, reciclar, y que todos nos ayuden a hacer algo para la acera, ¿no? Claro. Y pueden ser de cualquier color, las botellas, no hay ningún inconveniente. Sí, sí, de cualquier color. Sí, porque lo vamos a ir armando a medida que van llegando las botellas, vamos a ir organizando por tamaño, por colores, así que sí, no hay problema. ¿Y cómo surge la idea de realizar este árbol de Navidad con estos elementos reciclados? Mirá, la idea surgió porque estaba buscando material para las chicas, para el taller, y vi uno muy bonito que hicieron en Santa Cruz, y se me ocurrió la idea que acá no hay, no me he enterado de que haya por la zona, y bueno, entonces se lo planteé a Susi, y bueno, estamos medio jugados con el tiempo también, así que vamos a tener que trabajar a full, pero bueno, supongo que vamos a llegar bien, si Dios quiere. Porque además también de mano de obra se van a necesitar varios días. Sí, 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 muchos. Bueno, ya tenemos igual, mi marido se va a encargar de hacer todo lo que es el armazón, todo en fierro, todo eso, y bueno, y después, bueno, vamos a ver qué sale, si Dios quiere y nos ayuda a la gente, vamos a lograrlo, sí. Comentanos a dónde la gente puede alcanzar cada una de estas botellas. Mirá, las botellas van a estar, las pueden acercar acá, a Maipú 831, al taller del encuentro, y si no, la parrilla, la mano de Dios, que está al lado de la ESO, son los dos lugares que vamos a estar juntando. Acá por ahí Susi no se encuentra mucho, porque también se encuentra dando talleres, así que me dijo que abran la tranquera nomás y dejen las bolsas de consorcio de este lado, y bueno, nosotros nos vamos a encargar de ir juntándolas y seleccionarlas y todo eso. ¡Gracias!